Creo que es lo que nosotros estamos haciendo como organizaciones de mucho valor el poder salir y hablar con la gente y decirle lo importante que es la inversión independientemente del lote, independientemente de la herramienta del vehículo el invertir, el cómo tú poner a trabajar tu dinero porque seamos honestos, si tú nada más lo guardas, está perdiendo valor y el dinero no está hecho para que lo guardes está hecho para que lo pongas a trabajar no sé si habían escuchado anteriormente pero un millonario promedio tiene alrededor de 7 fuentes de ingreso de 7 a 11 diferentes fuentes de ingreso Sí, totalmente y es como un poco esto porque a mí en algunas ocasiones me han preguntado oye, ¿qué es lo más difícil del medio en el que estás? y yo creo que para mí lo más difícil es esa lucha contra la cultura contra esta idea que todos tenemos como muy metida en la cabeza deja tú, como dices, no se trata de el lote o sea, se trata de esta lucha cultural como de este choque de que tú estás tratando de decirle a las personas mira, está este camino, está esta oportunidad también se puede hacer esto y como dices, no, pues es que la gente tiene en la mente de como no, si no me cuesta, entonces no y si es que suena muy bien, pero hay algo que no me cuadra Sí, entonces eso es como completamente yo creo que como organización a lo que nos enfrentamos es justo a eso, o sea, al estar peleando con esta cultura con esta manera de pensar que pues nos limita todo el tiempo porque pues como bien dices luego pensar en 7 fuentes de ingreso la gente dice así como ay, pero ¿de dónde? y se limitan completamente a decir ok, entonces tengo que tener 7 trabajos porque es lo que la gente piensa y ya tenemos